Hola que tal bienvenidos a un nuevo video como seguramente te fijaste en el título del video esto va a ser nuevamente una comparación de dos productos y en esta ocasión es una leche chocolatada con mucha trayectoria una de ellas estoy hablando nada menos que del chicolac que muchos aquí en mi país y en mi ciudad lo conocen este es un producto que ha tenido mucho éxito durante mucho tiempo tiene una gran trayectoria yo era un consumidor de este producto mucho tiempo me gustaba mucho y te digo que me gustaba porque lamentablemente hace un tiempo no sé por qué han cambiado la formulación del producto y cambió su sabor o sea no era el mismo sabor de antes lo he probado últimamente quizás lo ha mejorado su sabor no sé ahora lo voy a verificar pero como siempre cuando algún producto es exitoso en el mercado no tarden ni la competencia de la copia y pues salió este producto no es hace mucho llamado chicotron de la empresa y va ya lo he probado y si han tratado de sacar el mismo sabor del anterior chicolac pero no es el mismo pero tampoco tampoco he probado últimamente que se ha mejorado no sé y ahora voy a hacer la comparación de estos dos primeramente voy a revisar cada envase la información que tiene y todos los detalles después viene el análisis sensorial color aroma sabor empecemos por el chicolac aquí está el nombre del producto leche chocolatada en la parte trasera ingredientes leche pasteurizada jarabe de azúcar almidón de maíz coco a sal estabilizante esencia idéntica a natural de vainilla vitaminas a y d3 que está la información nutricional por 140 mililitros valor energético carbohidratos azúcares etcétera y también aquí está la información de la empresa pilandina este es un sachet es una bolsita es un envase de plástico fecha de vencimiento y contenido 140 mililitros este me ha costado un boliviano centavos de dólar a ver el envase de chico tron bueno vemos que aquí en la parte principal es muy similar el logo las letras leche chocolatada ultra pasteurizada sabor chocolate chico tron aquí vemos una vaquita contenido neto 160 mililitros en la parte trasera información nutricional un poco más sencillo que chicolac a ver los ingredientes leche entera un buen detalle leche entera porque el chicolac solo dice leche pasteurizada no sé si es entera si es descremada no sé qué tipo de leche será leche entera en este caso jarabe de azúcar malto de extrina cacao alcalino sal estabilizante y listo no tiene vitaminas por lo visto la diferencia por el momento después de su información de la empresa mantener el refrigerado sachet triple capa este envase y información de la empresa y lva es una empresa que está ubicada en empunata por si acaso un detalle extra y este me ha costado 150 o sea 50 centavos más que este pero también tiene un poquito más no 160 mililitros pero ahora sí vamos a ver los detalles sensoriales visual al voy a empezar por el chicolac así es que aquí tengo mi tijera ya listo para cortar según historias que me han contado en la universidad este chicolac ha nacido por una tesis de un estudiante de la universidad que había hecho para sacar este nuevo producto y bueno fue un gran éxito sin duda para empezar en color el chicolaje está un poquito más oscuro y y va más más clarito más lechoso a ver en aromas el aroma sí tiene ese aroma característico del primer chicolaje bien a ver el aroma de este chicotron tiene muy poco aroma o sea no se siente prácticamente el aroma es muy poquito muy bajo no se siente casi nada casi nada casi nada de este sí se siente bastante el aroma y si la esencia de vainilla se siente muy bien bueno pues ahora sí el sabor que es lo más importante a ver voy a empezar por el chicolaje han mejorado su sabor o sea han vuelto un poquito a lo que era antes el chicolaje pero sigue manteniendo esa modificación que se siente un poco más dulce o sea la formulación antigua tenía un saborcito muy especial muy original a ver ahora y va nivel de dulzor similar y lo siento más diluido este lo noto más concentrado el nivel de dulzor ahorita que lo estoy comparando bien este está un poquito más dulce sí este está más dulce pero sin duda mejorado su sabor la última vez que probé el chicotron tenía un saborcito especial que no me gustaba pero ahora sí está más venible mucho mejor pese a que está un poco más dulce que este si el chicolaje menos dulce este se siente un poco más de sabor al chocolate este casi nada el sabor de chocolate bueno pues realmente me ha sorprendido porque ambos productos han mejorado por lo menos eso siento desde la última vez que he probado ambos este lo sentía la última vez muy dulce y era un poco espumoso no me gustaba y este sentido el nivel de dulzor se ha mantenido pero tenía un saborcito especial que no me gustaba podría ser un empate pero por la cuestión de que es el gris y chocolatada gana chicolaje fue casi un empate bueno me gustaría saber tu opinión si es que has probado estos productos quizás tú eres más fanático de hilva o eres fiel fanático del clásico chicolaje o del nuevo chicolaje me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios voy a hacer más comparaciones próximamente ya se vienen próximamente los blogs espero que te haya gustado este vídeo si fue así no olvides apoyarme con tu suscripción al canal tu like y seguirme en las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo chao